Hola que tal amigos bienvenidos a esta su sección de zona rosa iniciamos con toda la información del entretenimiento Dentro de la responsabilidad social de la policía nacional esta institución celebró los 15 años de 10 niñas de Tuluá La celebración de 15 años suele ser una gran inversión para una familia Es por eso que la policía nacional con el apoyo de varias entidades le celebraron esta fecha tan especial a 10 niñas de Tuluá y Andalucía Quienes con una gran fiesta, un hermoso vestido, el cambio de zapatillas, portacones y el vals celebraron ese importante día Se hizo una actividad liderada por la policía nacional donde se escogieron a 10 jóvenes las cuales se les cumplió el sueño el día de hoy Ese sueño es hacerles una fiesta, una actividad por parte de la policía nacional para reconocimiento de los 15 años que cumplen ellas Son jóvenes que de pronto no tienen acceso a que les celebren un cumpleaños Entonces de acuerdo se les hace una fiesta muy bonita donde se les recogen, se les dan unos obsequios, unos regales Por la parte de entidades privadas se vinculan a esta actividad Reconocerles a ellos y a las familias ese día tan importante el día de hoy También es llegar a cada uno de ellos, de ellas verificando que hacen parte también de la policía nacional Y que como policía nacional le hacemos un reconocimiento muy importante el día de hoy El evento inició con una eucaristía seguido por un brindis Gran sorpresa de las adolescentes al percatarse del arreglo de la celebración con globos, regalos y una gran torta que engalanaba el escenario Además eran acompañadas por edecanes policiales de carabineros Gracias a los policías, al teniente Chávez, a todos pues les agradezco mucho de tener esta fiesta Y les deseo un feliz cumpleaños a todas las enseñeras Es de resaltar que estos eventos permiten que la comunidad se integre y participe con la institución Para lograr una comunicación efectiva de la gestión institucional en materia de vínculos con la comunidad Fortaleciendo la imagen, credibilidad y confianza institucional